Esto es lo que pasa raza cuando toma una toma de más Desde ayer creamos que íbamos a ir a las Américas Ah no Pero a las 7 y media de la mañana nomás escuchaba chinguen a su madre y los tres Pa' que se escondían Ay joder la verga Bueno raza vamos para el mundo de las Américas ahorita De aquí al mundo de las Américas son como dos horas y algo Allá anda Omar Ay mis lentes me olieron Allá anda Omar Miguel Déjenme me olviden mis lentes porque si me toca manejar en la noche no voy a dejar Allá anda el suegro de ese lado Suéltame el gordo Omar a ver puede voltear Omar ¿Dónde andaba? Estaba vomitando a Marcito Allá Miguelito lleva platos porque no nos alcanzan No anda malito Anoche se pusieron a pistear con mi suegro ¿Qué decía el suegro? Chinguen a su madre Y los tres decía a mi queridito No yo yo no Oiga yo estoy cocinando Tú también chingas a tu madre Ahorita le bajan ahí Two dozen of the smaller one Or no four dozen of the smaller one and two dozen of the bigger one Aquí compramos los platos Ten Aquí está todo lo que compramos con este señor Y los quiero todos en grupo Socialicen así bien como si vinieramos toda una familia completa No vayan a andar No Vamos pues Raza lo primero que les digo que se organice esta gente Y ya pura peleadera Pura peleadera traernos Así viene esto Aquí andamos en el Mall de las Américas Vamos a buscar a Maite Porque nos va a invitar a comer Porque no traemos dinero ¿Eh Omar? ¿Qué? Vamos a sacarte Que Maite va a pagar ahorita Por si Dios quiere Abuelita Aquí con los diez restaurantes Sí Como un equipo unido por favor Cylon Vamos para acá Mira ahí está José Torre Bueno Raza Aquí andamos en el área de Legoland Aquí están todos los Legos Esto si es madre que está ahí Es puro Legos Todo lo mola Y acá está todo como una feria Esto es el Mall de las Américas Ahorita andamos ahí comiendo en los restaurantes Fuimos al Bubacamp La neta estaba bien madreada la comida La verdad lo que es Madreadísimo que estaba Allá andamos De aquel lado de arriba Acá anda la Family Racing Aquí anda mi coñado El regreso de mi coñado Lo que es andar de soltero Y al México Lo que es andar aquí de mandilón Hiren Puchiles güey Allí viene Allí viene mi hermana Y ahí viene la Negranieves Y mi Ay acá ¿Quién viene? ¿Quién es el amor este? Franco Acá viene Franco Vamos a ir A un restaurante Que está al lado de la cantina Porque aquí hay mucha mucha cola Para estar haciendo fila Ahí está el Spongebob A ver ahí raza No quieren dar una patada Spongebob Sí 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 ¿Una patada? Sí Marí Sí Qué lindo Mi cuñado quiere ver a Spongebob pero no lo dejó Maite Que mi cuñado quiere ver a Spongebob pero no lo dejaste Oh dale ya estas grandota mi hija salte y de ahí tu ¿A poco todavía crees en Spongebob? Acá me encontré dos paisas ir en raza ¿Cuántas que no te vete a dar un abrazo a Spongebob? ¿Que no le das un abrazo a Spongebob? Eh a ninguno ¿No estás? ¿Estás sobrepeso? ¿A que te vete a dar un abrazo a Spongebob? ¿No? No se pudo No se pudo No se te vete a dar un abrazo a Spongebob Silen, ríete, ríete con su ancho Ríete Silen, 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 ríete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Te sobran una, Gabriela? ¿Te sobran dos, cuñado? ¡Gracias! Dile a Ruby que saque la otra de abajo. ¿Ya se acabó? No se ve. Bueno, yo gané. A mi cuñado le sobran dos. A mi tres. Me hicieron sudar. Pero no hay paul, no hay pedo. ¡No hay nada que se ve! ¡No hay nada que se ve! ¡Gracias! ¡No hay nada que se ve! vamos a darle que es de dos y yo le dije a tu mamá primero chachi se chingara su madre para allá igual a mi su 10 con la acción del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!